Bueno, estoy en la estación de metro Aptomo O algo similar Si Aptomo Así, se escribe Se escribe así Chicos, yo no puedo creer, mirá lo que es el tren Y ese tren de esta enfrente es un poco más moderno del que yo me acabo de bajar El que yo, en el que vine, era bastante viejo Mirá lo que es esto ¿Dónde viste una estación de subte? Así El detalle en todo Aparte, mira esto Una super araña ¿What? Y fíjate el detalle, ¿no? Tiene como unas flechas Es impresionante Y acá, bueno, es todo como Con mármol Revestido en mármol Tiene columnas de mármol Pero aparte de estas columnas de mármol que están como Intermedias A estas otras Que tienen un relieve de vidrio Que es increíble Mirá esto Tienen distintos dibujos Y está todo en relieve Obvio que ya lo toqué Porque soy así Mirá, arriba también ¿No es una cosa? Es una locura esto Y después tenés en este lado La pared Está decorada Con estos símbolos Que la verdad que No tengo idea De qué es O por el momento No sé Que son Cada uno De estos símbolos Pero Estas Estas estaciones Que están decoradas Son de la línea roja Que es el metro número uno Y son más o menos Del 55 O 56 Supongo que Serán símbolos comunistas Pero no lo sé Hay un tour Para Recorrer estas estaciones Pero como es invierno Parece que no hay tours En lo absoluto Mirá Acá tenés un tren viejo Que si lo comparás Es como si estuvieras Adentro de un museo Y pasa el tren Se siente así Es muy raro Y es muy bonito La verdad que es muy bonito Bueno Voy a esperar al próximo tren Porque casi todas las estaciones De esta línea Tienen diseños distintos Pero así tipo museo Y vale la pena verlos Es casi gratis Porque tenés que pagar Únicamente un pasaje Que son 40 rublos O 36 rublos Una cosa así Que no es nada Como 80 rublos Es un euro Así que Es bastante barato